La detención se ha producido cuando una patrulla policial descubrió a tres individuos jóvenes en actitud sospechosa. Aunque trataron de identificarlos, los tres emprendieron la huida. Incluso uno de ellos trató de introducirse en una casa, aunque finalmente los agentes consiguieron apresarlo. Sin embargo, el forcejeo continuó hasta el propio vehículo policial, provocando que dos policías resultaran heridos. Además, la policía descubrió un revólver del calibre .38 especial marca Astra cargado con cinco cartuchos y dispuesto para disparar, además de otros 24 proyectiles en una bolsa. El detenido es conocido por dos alias, Zapatero y Asesino. Tiene 24 años y posee antecedentes por amenazas, robo con intimidación y tenencia ilícita de armas. Será puesto a disposición judicial en cuanto concluyas las diligencias policiales. Gracias por ver el video.